¿Tienes miedo? Así comenzamos un fin de semana de terror. Iniciando el recorrido por la carpa de terror de Fede Vigevani. ¡Pobres ustedes! Y después de este susto descubrimos quién nos salvará en un apocalipsis zombie. ¡Hala! Seguimos con un desfile previo al Día de los Muertos. Donde vimos carros alegóricos y personas bailando. También visitamos las ofrendas de la Ciudad de México. Y aprovechando esto, ¿sabías que el Día de los Muertos es una combinación de las culturas prehispánicas y las creencias del catolicismo? Ya que para las culturas prehispánicas la muerte no se veía como el final de la vida, sino como una transformación hacia otro plano. Tenían ceremonias y rituales para honrar a los muertos y mantener una conexión con él. Por su parte, la Iglesia Católica establece el Día de todos los Santos y Fienes Difuntos en fechas cercanas a las festividades celtas. Para cristianizar las prácticas paganas y proporcionar una conexión religiosa a las creencias populares de la época. De esta manera, se dio lugar a una festividad que sigue evolucionando con el paso del tiempo. Nosotros no nos quedamos atrás, así que decidimos poner nuestra pequeña ofrenda. Aquí estamos poniendo la ofrenda, bueno, terminándola de poner. Y viendo el gusto. Recolocamos la ofrenda y así nos quedó. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. ¡Gracias!